Hey que tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y muchachos ya estamos de regreso en plot strike Y chavales este video va a estar demasiado épico porque vamos a estar utilizando la CAC 6 y vamos a traer unas kills un poco insanas Chicos sin nada más que decirles nos vemos dentro de la partida Y ok chicos el día de hoy vamos a estar utilizando la CAC 6 y vamos a ver que tal revienta en las partidas clasificatorias Bueno como siempre gracias plot de strike por reventarme las piernas nomás caer a ver aquí tenemos uno No sé dónde está no sé dónde está así que no vamos a empezar a sanarnos Responde no vaya me estoy empezando a trabajar gente a ver es que me vengo levantando Y ojo hola madre uh dios muerto muerto listo listo el mismo remate Necesito un arma de larga distancia ya verá que hay una escopeta y no soy malísimo con escopetas Un franco pero ese franquito es peor ojo aquí tenemos otro mirenlo Uy que un beso voy 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 Mirenlo Muerto Me quería matar con una granada lo único malo de todo esto es que no me he encontrado con ninguna CAC 6 gente A ver aquí tenemos una vector y ojo que tenemos gente aquí tenemos gente A ver a ver nos vamos a asomar un poquito un poquito no no salen por detrás Ojo aquí está mirenlo Uff no me la hizo A ver se la hago yo también muerto no cae otro no cae otro Ojo No me la creo me no me la creo muerto muertísimo Vámonos no vámonos salpese de quien pueda porque yo de aquí yo me largo de gente a ver a ver me están persiguiendo me están pegando la corretea del día y no me la creo A ver aquí tengo uno mirenlo ojo ojo no me reventó la cabeza Chicos no miren este video sin antes utilizar la CAC 6 así que iniciemos con la segunda partida A ver que tenemos por aquí tenemos un franco Aquí lo tengo A punto Muerto tengo otro atrás Miren no A ver se la comió bro se la comió en que la migranada Vale vale aquí está aquí está Muerto muerto A ver Men no tiene chaleco Voy a arruchar voy a arruchar Mirenlo Muerto muerto que buena Aquí se encuentra novia gente mirenlo Ojo 360 Aquí está Uff que buena gente que buena que buena Vamos a ver acá hay uno Mirenlo A ver cambia Voy a mí No me respondí el control de arma No men A ver No bro Pero no men Men no me respondí el cambio de arma bro Estoy agarrando señal carnal No me respondí el botón ese Ok chicos pero recuerden el dicho que la tercera es la vencida Así que esta es nuestra partida Vamos Y ok chicos caímos demasiado bien No hay gente Y aquí tenemos un scar No como que no hay gente Si hay gente aquí A ver vamos a por él Vamos a por él Creo que no tiene arma Men y la renomen Ahí no hay ni arma Ahí no hay ni arma bro Muertísimo men Pero que tenemos por acá Mírennos A ver Men Están haciendo carreritas No men Tuvieron un accidente Mírennos Están peleando Vamos a tranquilizarlos Ojo bro Muerto uno El otro No men Que no le puedo dar con esta escopeta Ojo Cambia scar Disparo Men Queda un beso Ojo Uy bro Uy men Yo quedo un beso Yo soy el que quedo un beso La prende Mírenlo Aquí está Es que bro ¿Cómo vamos a caer aquí de vuelta? Muerto Ojo Uy que buena men Que buena Me la hizo demasiado bien Me hizo el zig zag gente Miren a este que viene por acá Ojo ¿Por qué no me disparo men Men No me disparo No me tiró ni una bala Y miren Aquí está Creo que es la misma nueva Que estaba matando Men se me escapó por un beso A ver Ojo No men Que no le suelto ni uno Uy que buena Uy chicos Si es que fue a la cabeza Men Que fue a la cabeza La ventaja mía Es que tenemos zona Y miren Aquí vienen Aquí vienen Vienen como cucarachas Brother Uy ojo No me la creo Que un beso Muerto men Muerto 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 Tengo otro aquí No me quedé sin balas Lo peor Cambio P90 Listo men A ver Creo que se revió el otro O no Si ahí viene Ahí viene Muertísimo brother Ocho kills Nada mal Creo que no me ha visto Y yo si me Ojo Ahí viene No Quedo sin salir con gente A ver Si me Voy a por él Voy a por él A ver Me tiro ¿Dónde está? Vale Hasta abajo No Me la hizo No Me mata ¿Ves? Se muere Se muere Se muere Sí chicos Sí Sí No No se muere A ver Pero yo me río Si me río Lo mato Si me río Lo mato Uh Qué buena kill Qué buena kill Pero me muero yo también No men Qué épico Esto esto Traemos compañía gente Y si men Es el mismo No me la creo Que es el mismo A ver A ver A ver Quien coge el arma Más rápido A ver P90 Ojo Aquí está Mírenlo A ver Ven Uf Qué buena Uy Mírenlo Mírenlo Que tenía Tenía la P90 Con la skin Evolutiva ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí escucho Madrazos chicos Aquí escucho Madrazos A ver Aquí hay gente Mírenlos Vienen cayendo Vienen cayendo Es el mismo Que maté Es el mismo Que maté A ver Si lo mato Bro ¿Me recuerdas? Muertísimo Bro Para el lobby No Un page Uy Me estanca por detrás Me atacan por detrás Gente Bye No Chicos No me la creo Estamos en la última zona Y yo con una cala No me la creo A ver Aquí viene uno No sé No sé dónde viene Pero por aquí está No logro verlo Oh aquí está Mírenlo Muertísimo Bueno Bueno A ver si lo remato Asomate bro No men A ver Crack Asomate Porque está riendo ¿No? Ahí viene Viene No men Eso era cabeza Y se moría por zona Se moría por zona No me la creo Y la kill no me la dieron No no Vámonos Vámonos Ya solamente quedamos todos chicos Solamente quedamos todos Y miren Ahí está A ver Uy no Me pongo un fracaso No men No logro verlo Le tiro granadita A ver No la zona bro Ven que estoy desnivel Tengo que subir gente Tengo que subir A ver A ver Uy no Ven que este man Tiene armas muy buenas bro Yo tengo una IP9 Y si Mira lo peor Por aquí tiene que estar gente Por aquí tiene que estar No me la creo ¿Me sigo? Uhu Uhu Me ignocié Ni para donde voy No me la creo En la zona No ya valió madre esto chicos Ya valió madre esto Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!